... ya con más participación entre hombres y mujeres y también esta categoría femenina viendo el crecimiento de un deporte sin duda en alza preparada Elisa Galindo, la extremeña 35 segundos por delante preparada con 65 kilos para levantar ahí está Elisa, Elisa Galindo cargada perfecta y vamos a ver si es capaz de completar ahí está Elisa perfecto el movimiento le ha pesado un poquito más